y así es te ganaron rey va a decir caballito así lo ocupamos bebé mb ahí está tomando la tortilla estos son aspectos espetones improvisados espetones pero a deber una comida que me vaya me ponen la tortillita y ya todo estuvo es todo es todo vamos a ver riven con la de él la puntita que le tiene que hacer ay no dije riven ya me mandaron a comprarme me mandaron a ver tal cosa y ahora haciendo el petón vamos a ver viene el otro ahí como quieran ahí se pueden poner se quemó ya pero para darle vuelta no necesitamos un trapo si allá pueden buscar tienen que rebuscar la valla riven anda a buscar la tortilla es que el de riven es bejusco no es para lo de los de los que buscaron ellos pero es que vos la punta que la vas a buscar va arriba riven que te ayude el cerebro riven ahí vaya vaya tenías que buscar del mismo palo de ellos porque no te costara es que se agarra el revés las hojas hay tanques con los dedos por ahí ya estuvo por ahí 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 el riven en la piedra le va a dar vaya es petón esta tortilla de abril está quedando bien buena miren 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 ya rapidito listo tienen que tener el chinto de tortilla ahí cerca nosotras le hicimos los almuerzos y ella las tortillas allá está allá está no hombre tan lejos no traigas el poco de tortilla para acá y traigas las tortillas y que no te la vamos a pasar no volvete ya ahorita volverá para caer el petón ajá ya arriba ponerlo en un plato pues la pasamos si pasaron la prueba vaya dale riven vamos a ver a ver esto si está bueno ahí va riven este riven sobreviviendo en Alaska busca a tu lado riven porque no se van a pelear porque es el lado mío van a desvierte para que no se va a humar la tortilla poquito vaya voy a grabar ponlo ahí por donde está la falta de esa cosa allí metelo ahí va abajo sámpelo 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 ahí sobrevivieron sobrevivieron vaya tú ahorita vamos a repartir nosotros vaya vaya pueden pueden vaya tenemos el petón vaya listo ves para no quemarlo en las manitos tres petones vaya madrid ¿cuántas tortillas? no la cuchara ahí por favor gracias el jalapeño ¿quieren hacerlo ahí? ahí se meten vamos a hacer ahí estamos en la repartición de las tortillas tomando tortillas aquí una de la inteligencia es válida miren yo con miren me preparé con estos boladitos porque aquí es más rápido también lo estoy tirando estoy bolido vaya ¿se la derribe? no bueno y que no quería cola el y ¿esta es la derribe? no no esta es la derribe vaya vaya no se mata no quería dice así vaya 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 ahí está una que me cama las mías uno soltando otro repartiendo y así vaya para que nos abunde el comedero están llamando para que nos abunde la cuestión creo que me gusta la cabana está la fruta margarita vení conmás me vas a comer los patillos bueno los que somos penosos nos vamos a ir lejos ajá ya se va a ir a comer allá atrás vamos a ir vamos a ir y nos queda la olla toda nos va a ir con buen día vamos a ir vamos a ir no que nos vamos a llevar la olla a ver mira que voy a la ropa aquí la estatal sí bueno ahora repártene a los muchachones y vamos a irlo saliendo aquí ya saquen los de los espetones y ya nosotros nos quedamos así porque es que pasas yo solo elote quiero Sonia solo elote ¿cuál? Aurelín Aurelín el señor está repartiendo mire papito aquí nos vamos a comer todos porque estamos en el río sobreviviendo dijo su mamá aquí vas a tener que aprender a comer todo todo o nada todo o nada vaya allá para quienes van ayúden son los que tienen ah no aquí van los hombres van vas a hacer un poquito va por la Ingrid que le salga la margarita vaya Gabriel anda a agarrar allá usted vaya a agarrar allá y arriba en el puro agüita va y elote digo ah eso no y agarra las cucharas por ahí no, no, no puro agüita pimón de vinal por nada elote va si elote niña Dina ah está llamando vaya allá voy a ir a ver ahí déjamelo margarita va la tortilla aquí agarrar ahí se derribe ah ahí pongo lo dije en el suelo ahí voy yo voy a ir a ver ya voy a ver después estamos ocupadas ahí lleva un poquito de volado hay que vaya si hay que lo quiten después vaya estamos ocupadas ahí lleva un poquito de volado si hay que lo quiten después vaya y usted que yo voy a agarrar porque oye si hay que agarrar también está rompido conm porque ella no come tan bien nada no come carne igualito ahí va ahí va ahí está la madre ya va a venir allá está la madre esa era la Ingrid esa fue la Ingrid esa fue la Ingrid ahí están cabalitos los platos ahí de todos ustedes si no sobra ni uno aquí este ah no de lleno no sobra ni uno vaya va está bueno mire yo voy a querer un poquito eso vaya está bueno Sonia saquele a su niño chiquitín ya lo tiene ahí solo ella la muchacha y la niña ya pues ellas que se repartan ahí aquí ponelo allá lleváselo vaya madre agarra lo que te vas a comer vos para que así cada quien agarre lo que quiera aquí hay más tortilla vaya vaya agarra y vaya aquí hay las tortillas sin pena hay un montón miren que tostadita esta le agrega sabor esta le agrega sabor esta le agrega sabor esta le agrega sabor ajá la ceniza ajá la ceniza ahí está bueno yo tengo dos dos por si acaso dos por si acaso dos por si acaso le está poniendo esta madre ni mala ahí la miran y aquel curunco se los alborotaron ¿cuántas tortillas te pongo Rini? dos echame que la hago ahí mamacito ten ten esta te la voy a meter así mira ajá uy cuidado ya me voy a quebrar el hocico cuidado oye 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 así cada quien se repartió porque así cada quien es conforme de agarrar lo que quiera agarrarle sí uy ajá nos quedó ay que carlito no vea este video iris no le enseñes este video a carlito no lo enseñe va a estar bravo va a estar bravo ya no le va a querer responder a la margarita ajá vaya está bien el de quien mi ay la margarita va a atacar sí esperamos ya te voy está abandono vaya vaya hay tortillas ¿cuántas tortillas te pan vos? vuole una vos Ingres mira donde esta el plato de la Ingres una dice esta y que lejos esta que lejos no me quedas Yo no voy a tirar el tornillo. ¿Y no te han dado, Mateo? Allá está tu plato, Mateo. ¿Quién está, Mateo? ¿Vení? Vamos a traerlo. Los cabros de calajas. ¿No está ahí carnita, vos? No grabe ya, no hay nada. Ya vamos a traer esa olla. ¿Tú me estás a sacarlo? No, que vos. ¿Qué? Con permiso. Así es que buen provechito a todos. Gracias. Ya no tienes soda. ¿No hay agua? ¿Ven a agarrar soda, chupote? ¿Ya repartió la soña ya? ¿Todos tienen tortillas? Ahorita se ha caído las últimas, anda a comer barrio y esperame. Vale.